buenas tardes buenas tardes mis amigos bienvenidos nuevamente a mi canal les saluda este su amigo Jaime Alfonso bendiciones como siempre espero que se encuentren súper que bien agradecido de papá dios por un día más nuevamente aquí en el canal para compartir otra historia con ustedes me encuentro por el área de landform pennsylvania me encuentro exactamente en el cementerio nuestra señora de la divina misericordia por decirlo en español estoy aquí para compartir con ustedes y presentar mi respeto ante la tumba de fabián rosario y joseph vicen rosario padre e hijo quienes fallecieron allá para el año 2023 exactamente el 20 de julio en lo que se puede llamar como una tragedia familiar bueno mis amigos el niño fabián rosario falleció el 20 de julio del año 2023 ese mismo día también su señor padre identificado como joseph rosario también de 47 años falleció ese 20 de julio los hechos a los cuales me voy a referir a ustedes como mencioné al principio del vídeo son catalogados como una tragedia familiar el niño fabián que tenía ocho años y era estudiante de la escuela afton elementary school aquí en el área de lower makefield fue la víctima fatal ese día la policía cree y basado en el reporte policial como siempre comparto con ustedes que joseph rosario de 47 años éste le disparó a su hijo fatalmente y luego éste se privó de la vida sus cuerpos fueron descubiertos a eso de las cinco de la tarde cuando la mamá de fabián e esposa del fenecido también llegaba de su casa del trabajo los hechos ocurrieron en el bloque 500 de el heritage o drive en muy cerca de la escuela de fabián la policía cree que la depresión fue uno de los factores principales para que esta tragedia ocurriera en esta familia los cuerpos de ambos que fueron descubiertos por esposas por la esposa y madre de los fenecidos y cuando ella encontró los cuerpos ella llama a la policía hace un reporte de la escena horrenda con la que se encontró al llegar de su trabajo la policía al llegar al lugar pues primero verifica el perímetro de la residencia para ver con que es que ellos se van a tomar a topar y una vez entran a la escena pues se encuentran con los dos cadáveres la policía dice que esta familia llevaba residiendo en ese lugar alrededor de unos cuatro años lo que sí se sabe que el padre de fabián joseph estaba pasando por una terrible depresión debido según un informe policíaco a unas condiciones de salud que éste estaba padeciendo una escena muy triste ellos fueron sepultados aquí en el cementerio de la de nuestra señora de la divina gracia su funeral fue un funeral masivo de hecho en diferentes páginas en diferentes canales pues usted puede encontrar lo que fue tanto su velatorio como la misa en lo que fue la recordación de su vida los compañeros de escuela del niño tuvieron que recibir mucha terapia y mucha asistencia psicológica porque el trauma que causó esta situación pues verdaderamente fue muy muy triste estoy aquí a unos pasos de donde ellos fueron sepultados y como he mencionado antes durante el vídeo lo quiero hacer muy respetuosamente y compartirlo con ustedes para que aquellas personas que estén pasando por una depresión busquen ayuda porque tenemos y hay recursos para las personas que sufren de depresión así que muy respetuosamente les muestro el lugar donde están sepultados padre e hijo y bueno mis amigos este es el lugar exacto donde padre e hijo están sepultados en la parte superior está sepultado el niño fabián rosario quien nació septiembre 8 del año 2014 fallecido julio 20 del año 2023 y en la parte baja su señor padre joseph vincent rosario febrero 16 del año 1976 también fallecido julio 20 del año 2023 que en paz descansen y bueno algunas personas se preguntarán cómo es esta situación de que luego de que un padre priva de su vida a su hijo y comete suicidio la familia permitió que fueran sepultados uno al lado del otro bueno verdaderamente no sé mucho sobre ese caso pero le voy a dar en esta ocasión si mi opinión personal en esta situación este hombre está pasando por una depresión el niño está ajeno a las circunstancias que están a su alrededor indiscutiblemente de las circunstancias ese señor era su padre eran padre e hijo para decirlo de una forma más clara y yo creo que no era el momento de resentimientos creo que la decisión que tomó la familia fue la mejor de que padre e hijo tuvieran sepultados uno al lado del otro y que a la misma vez sirviera para que la familia estuviera apoyándose mutuamente aparte de todo el apoyo que recibió de la comunidad pero es así es mi expresión muy personal y lo digo muy respetuosamente así que amigos así llegamos al final de este vídeo una historia triste pero cierta si yo lo permite nos veremos en la próxima a los que me ven por primera vez no olviden de suscribirse de los comentarios de la campanita sugiérame en idea no olviden de hacer comentarios y si yo lo permite nos veremos en la próxima bendiciones siempre